De esos rumbos y nos platicaron que efectivamente en esa zona se aparece un caballo y supuestamente es una leyenda el caballo del diablo, aparte de también bolas de fuego y nahuales, o sea que ese lugar, de hecho, de hecho la energía se siente muy baja, la vibración en sí también, o sea, sientes que te están mirando, sientes escalofríos, sientes náuseas, o sea que no es algo bueno, ¿no? La leyenda que cuenta la gente, pues yo en lo personal yo siento que hay mucho, mucho de cierto. De hecho, el cuidador de nombre Daniel, que escucharon que fue entrevistado, él comentó que a él se le apareció, que es el caballo del diablo con su jinete y que él iba caminando, pues ya ves que rumbas, los dinamos es muy solo y se le apareció y le pidió un cigarro y dice que él se lo dio y le dijo, ¿para dónde vas? Y le dijo, no, pues voy aquí adelante, si quieres yo te llevo y dice que él, como tiene, como, ¿cómo se le podría decir? Visión, no, no se quiso subir y entonces lo dejó exactamente a donde él llegaba y le dijo, bueno, entonces hasta aquí te acompaño y yo me regreso. Pero él comenta que ha habido historias que cuentan que hay gente que sí se sube y que jamás vuelve a aparecer. Entonces, pues ahora sí que es una historia muy, muy interesante y ese día que fue este sábado 31, estábamos cuatro personas del grupo, estaba Héctor iniciando la presentación para grabar la hacienda, cuando de repente se escucha de la nada, porque si eran unos caballos, pues se hubieran escuchado cuando venían, ¿no? De repente nada más se oye el relinchido y luego ya se oye el trotar, jalamos dos de un lado y dos de otro y jamás lo encontramos, nunca lo vimos. Entonces, pues es una historia muy bonita. Toda la investigación de toda la hacienda, el video dura aproximadamente una hora, seis minutos, lo pueden encontrar en YouTube, en Área 51, Proyecto Illuminati, oficial, ahí está toda la grabación completa. Efectivamente, bueno, pues esa es parte, parte de la investigación o las investigaciones que hemos estado realizando. Más tarde, terminando el programa, igualmente nos vamos a lanzar a una nueva investigación paranormal. Si todo está a tiempo, si estás ahí en tu casita, no tienes nada que hacer, acompáñanos, comunícate conmigo, cualquiera de los integrantes de Área 51, para que nos acompañes y vivas la experiencia. Porque no es lo mismo estar viendo detrás del televisor a vivir la experiencia, a sentir la adrenalina, a sentir esas emociones encontradas. Y bueno, pues vamos a dar paso al programa especial que tenemos hoy, precisamente, más sin antes presentar a nuestro queridísimo amigo Enrique Estelar. Hoy nos acompaña donde vamos a hablar un tema muy interesante. ¿Cómo estás Enrique? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Héctor y al equipo. Un gusto estar aquí con ustedes, como siempre, con estos temas tan importantes, tan interesantes de tratar. En este caso, el de las sectas que le pusimos, las sectas… Secretas. Secretas, pero fíjate que también una palabra que se utiliza mucho son las sociedades secretas. Las sociedades secretas, y yo siento que a modo de hacer un poco más tenue el origen o la verdad de estos grupos, se ha utilizado esto de sociedades. Pero pues al final de cuentas son sectas, ¿no? Y sectas que se han presentado desde el inicio de los tiempos, ¿no? Desde siempre, ¿no? Estas sectas. Sí, sí, adelante, adelante. Este, no sé si podemos empezar con estas. Obviamente hay muchísimas sectas, hay muchísimas sociedades secretas. Yo creo que ahorita nada más vamos a tratar las más importantes, las que tienen más influencia en un momento dado, han tenido más influencia en lo que ha sido el curso de las decisiones que han afectado a la humanidad por completo. Efectivamente, y también vamos a tener un programa posiblemente muy especial donde también existe el bloqueo, ¿no?, de las redes sociales en hablar de este tipo de temas u otro tipo que son muy peligrosos, que alguien o alguien no quiere que hablemos y te censuran automáticamente. Vamos a un corte, amigos, para iniciar este programa de sectas secretas. Continuamos. Esto es Área 51, la otra realidad. Soy Adriana Lluvere, la bruja mexicana, capacitada para todos tus amarres, desamarres, limpias, círculos, protecciones, abre caminos, levanta negocios, amarres gay y amarres lésbicos. Las personas que estén interesadas en los trabajos, comunicarse a mi número 722-34-7272-3. De lunes a viernes contestamos llamadas telefónicas. Bendiciones para todos. Que tengan un excelente día. Hola, mira, Enrique, te escuchaba ahorita del bloqueo de las redes sociales y fíjate que yo he estado platicando con algunas personas y de hecho sabemos que ha estado fallando Facebook, ¿verdad? Que en ciertos comentarios siempre debe de haber la prudencia, no tanto porque no se sepa la verdad, sino porque de hecho yo creo que la ignorancia más bien de la gente o también el miedo a comentar ciertas cosas del ser juzgado, criticado, que cómo sabe uno, que por qué de habla uno cosas que no se deben, cuando en realidad sabemos que todo esto es elaborado por esas grandes sociedades de las que vamos a hablar en este momento, elaborando siempre un plan. Yo siempre he pensado que el plan se va llevando a través del tiempo. Sí, exacto. Tienen mucho que ver. Por eso es tan importante. De pronto la gente ha de decir, bueno, yo qué tengo que ver con estas sociedades secretas o qué tan importante puede llegar a ser estas sectas. Pues mucho, porque de verdad, o sea, incluso, aunque no lo crean los amigos que nos están viendo en estos momentos, pero incluso ellos pueden ser capaces o son los responsables de manera muy directa, incluso de por qué ganas tal cantidad de dinero, por qué tienes que trabajar cinco días a la semana, por qué nada más la mayoría descansa dos, lo de la semana iglesa, todo, todo, absolutamente casi en todo lo que vivimos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, tiene que ver con las decisiones de estas sectas. ¿Un control? Un control, exactamente. Sí, ¿no, Enrique? Porque de hecho sabemos que, o sea, muchas veces se ha dicho y es repetitivo, no somos unos borregos, no somos manejados, somos manipulados, ¿no? Y fíjate que yo creo que sí. Sí, así es. Lamentablemente así es. Pero bueno, hasta que el día que la mayoría de la raza humana abra los ojos y se dé cuenta, yo creo que vamos a poder cambiar esto. Ojalá, ojalá. Ojalá. Si me permiten, vamos a comentar una de las primeras sectas, una de las primeras sociedades secretas con las que se inició, podemos decir esto, es la de los caballeros templarios. Pero aquí estoy haciendo mención a la original, a la primera, a la que surge allá por 1118. Estos caballeros templarios, que bueno, su logotipo, si lo podemos llamar así, era el de una cruz roja, el color rojo, pues haciendo un poquito mención a lo que era la sangre de Cristo. Este grupo, pues muy ligado a la religión cristiana, a todo lo que tenga que ver con Jesucristo. Entonces, ellos surgen y como bien su nombre dice caballeros, pues llevaban armadura, llevaban cascos, llevaban espadas, realmente eran guerreros, eran guerreros. Y ellos tenían dos funciones principales. Ojo, aquí de su origen no puedo hablar, no se puede decir mucho, todas son estipulaciones, todas son teorías, simplemente se sabe que existieron. Y tenían dos funciones principales. La primera era la de cuidar a los peregrinos cristianos que llegaban a Jerusalén. Incluso los escoltaban, escoltaban así a los peregrinos. Y otra función muy interesante era la de buscar reliquias en donde sabían que estuvo el templo de Salomón. Entonces, ellos iban y se encargaban, ellos eran los encargados de las excavaciones y de buscar este tipo de reliquias. Se menciona que sí, ya llegaron a su fin, se menciona que ya desaparecieron estos caballeros templarios, pero se sabe que no se erradicó como tal la sociedad, sino que se dividieron en otras distintas, de las que ahorita vamos a mencionar más adelante. Tenemos otra que es muy influyente, una que es muy poderosa y que tal vez para muchos no les resulte tan familiar, que es la de los Rosacruces. Los Rosacruces. Y este tiene una historia bien distinta a las demás sectas o sociedades secretas. Como podemos ver, su logotipo es una cruz también, con una rosa. Esto no tiene un origen secreto, esto no tiene un origen oculto ni misterioso, es algo verdaderamente extraño. Toda esta secta se funda a partir de escritos, de artículos que se encuentran y de autoría anónima, supuestamente. Ya sabemos que aquí no hay coincidencias ni casualidades. Entonces se topan con estos escritos y son tres, se dividen en tres tomos y a partir de estos tres tomos, de la información que surge en estos tres tomos, es que se funda la sociedad secreta de los Rosacruces. ¿Por qué los Rosacruces? Bueno, no tiene que ver nada con las rosas, no tiene que ver nada con las cruces, aparentemente. Lo que pasa es que según estos escritos en el tercer libro que les comento, que se llama Las Bodas Químicas o Las Bodas Alquímicas, ahí aparece el nombre del fundador de esta secta, que es Cristian Rosencruz. Entonces de ahí, de su apellido, se toman los Rosencruz, los Rosacruces. Hay muchos, a la fe, esta sociedad secreta a la fecha sigue muy activa, a la fecha tiene muchísimo poder a nivel mundial en muchos países, dentro de muchos gobiernos, dentro de muchas instancias de muchos gobiernos, de muchos países, y se vincula también de manera muy directa con los mazones. Ahorita ya vamos a comentar lo que son la mazonería, los mazones. Sí. ¿Por qué? Porque hay un grado, si no estoy mal, me parece que es a partir del grado, a partir del rito escocés, perdón, a partir del rito escocés, hay un grado dentro de la mazonería que precisamente se les denomina los Rosacruces. Entonces ya de aquí vamos viendo también cómo se van vinculando estas sectas o estas sociedades secretas. Repito, muchos Rosacruces en un momento dado se han trasladado, se han movido hacia lo que es las altas esferas de la fragmasonería o la frimasonería, y la secta o la sociedad secreta de los Rosacruces como tal todavía continúa y tienen un poder de verdad considerable. Oye Enrique, perdón que te interrumpa, ¿cuál es el fin de todas estas sectas secretas, supuestamente? ¿Cuál es el fin? ¿Es el mismo? Fíjate que el fin, más bien vamos a hablar por qué surgen, eso es muy importante para entender cuál es su meta, cuál es su fin o cuál es su objetivo. A final de cuentas Héctor, Rogelio, Avi, lo más preciado para aquellos que se creen poderosos o aquellos que se creen dueños del mundo es el conocimiento, entonces en un momento de la historia, en varios momentos de la historia se han unido personas que tienen o que comparten cierto conocimiento, que tienen cierta información o tienen cierto conocimiento, así fueron los caballeros templarios, ellos sabían por ejemplo que existían ciertas reliquias poderosas, ciertas reliquias mágicas o divinas, ahí en el templo de Salomón y por eso se dieron a la tarea de buscarlas. En el caso de los Rosacruces, lo mismo, estos escritos que bueno, ni yo, ni tú, ni ninguno de los que estamos aquí y pocos de los que nos están viendo, podríamos llegar a tener acceso a los tres libros que dieron como origen a la sociedad secreta de los Rosacruces. Son libros, estamos hablando que son libros, ¿qué traen los libros? Información. Entonces, esa información la guardan muy celosamente los miembros de la sociedad, en este caso de los Rosacruces. Entonces, se empiezan, se forman, se juntan a partir de información que comparten, a partir de información que tienen, para conservarla y para también ellos asegurarse de que esa información se va a ir heredando a las personas indicadas. Lamentablemente, esta información les da a ellos o les hace creer a ellos que están por encima de las personas que no tienen acceso a esa información. Entonces, ya de ahí es donde se vinculan estas sociedades secretas con gobiernos, principalmente los Rosacruces, los mazones en este caso, se vinculan directamente ya con gobiernos. ¿Por qué? Porque esos gobiernos también están sedientos de esa información, esos gobiernos también están interesados en esa información. Y no estamos hablando de cualquier información, o sea, no son datos históricos, sí, sí contienen datos históricos, pero no es tanto eso. Realmente aquí, amigos del auditorio, amigos aquí en el estudio, lo que estamos hablando es de un poder mágico, secreto, que bueno, independientemente de que quieras creer o no quieras creer en esto que te estoy diciendo, esto es real. Llegan a tener conocimiento del uso de los signos y de los símbolos, llegan a tener conocimientos del uso de la palabra. Entonces, eso les da, pues verdaderamente, cierta ventaja sobre el resto de la población, el resto de la raza humana. Y bueno, pues se van juntando y van haciendo sus sectas, en este caso sus sociedades secretas, a partir de eso. Ya cuando se vinculan con los gobiernos es que empiezan a manipular, es que empiezan a controlar, es que empiezan a imponer las condiciones que para ellos son favorables para gobernar. Se podría decir que, por ejemplo, los testimonios de Rey Salomón y de David, su padre, por ejemplo, la mayoría son testimonios o escritos relacionados con la magia, con la alquimia. Todo eso obviamente no se da a conocer, pero sabemos que, por ejemplo, era buscado, era adquirido por ellos, pero para el poder, para ejercer el poder, no tanto para la protección de los cristianos, porque esa era la cortina de humo, con la cual hasta la actualidad estamos en cortina de humo. Atrás de bambalinas sabemos que se maneja todo tipo de cosas prohibidas para nosotros, o sea, la manipulación que debe de haber, desde aquellos tiempos lo había, todo eso, alquimia, magia, todo eso existe y ha existido hasta la fecha, me imagino que esas sociedades lo siguen manejando. ¿Cómo es la manera de comunicarse entre ellos? ¿O hay entre nosotros algún tipo, tal vez, amigo o familiar que sea, o que pertenece a este tipo de grupos? ¿Cómo lo puedes identificar, Enrique? ¿Cómo se puede identificar? Es difícil, hablando de estos grupos de los que ahorita estamos, todavía no llegamos al máximo, al tope, dentro de estos grupos, dentro de estas sociedades, hay maneras en que ellos se identifican, tienen saludos, tienen palabras, saludos de mano me refiero, tienen ciertas palabras, tienen ciertas actitudes incluso físicas, por ahí, no sé si algunos de ustedes, estoy seguro que todos ustedes han de haber visto estos videos en donde de pronto algunos grandes mandatarios o grandes políticos, principalmente por ejemplo de Estados Unidos, de pronto hacen cosas o gesticulaciones o movimientos raros, ¿no? Sí. Raros, dices, tienen señales, que no voy a hacer ninguna, tienen señas con las manos, tienen saludos con las manos, expresiones faciales, incluso por ejemplo, si tú permaneces inmóvil durante cierta cantidad de segundos, estás dando a entender que estás como saludando a esta sociedad a la cual perteneces. Sí, son mensajes, ¿no? Son mensajes, o sea… Son criminales, se puede decir. Nada es coincidencia o nada es de a gratis de lo que hacen ellos, y mucho menos en cuadro, a cámaras. Entonces, eso es la manera en que ellos se identifican. Si nosotros tenemos conocimiento de esos saludos, por ahí es muy sonado, es muy conocido, digo, esto es un secreto a voces, hay muchísimas entrevistas en donde salen mandatarios de presidentes… Artistas. De países, artistas, y salen dándose este saludo muy característico de los mazones, y entonces uno dice, ah, bueno, son mazones los dos… Y como ese que es el más conocido, hay muchísimos otros, como el de los Rosacruces, igual otras señales, ¿no? Sí, inclusive también se identifica mucho con la manera de firmar en su firma, ¿no? También se identifica. La firma, cuentan con anillos también que les otorgan ya de acuerdo al rango al que ellos pertenecen, o la función que ellos tienen dentro de esta sociedad, dentro de esa sociedad secreta. Entonces ellos también, incluso los zapatos, o sea, hay un montón de cosas que… de códigos como secretos entre ellos para identificarse, para identificarse. Y bueno, esa es la manera que tienen ellos. Y ya nosotros, pues si conocemos esos detalles, pues podríamos en un momento dado identificarlos en el día a día, o incluso a través de las cámaras. Un nombre raro, ¿no? Como Iluminati OVNI, Rockefeller, algo así por el estilo. Los Rachelors, los Rachelors, todo. ¿Cuál es la siguiente, se puede decir? La siguiente secta, la siguiente sociedad secreta es muy interesante y es, yo creo, de las más peligrosas. Se llama el Priorato de Sion. El Priorato de Sion, este es… ¿Cómo tiene como función el Priorato de Sion? Bueno, es una historia bastante interesante. Aquí estamos hablando de la línea sanguínea de los Merovingios. Muchos se van a quedar así como, ¿de qué está hablando? ¿Qué son los Merovingios? ¿De qué estamos hablando? Ok, todo esto empieza con un rey de los francos, allá por el año 450, 458, que era el rey Merobeo, si no estoy equivocado, Merobeo. Y ya de ahí surge este concepto de los Merovingios. ¿Qué son los Merovingios? Por favor, esto simplemente es información, no se está atentando en contra de las creencias de nadie. Sí, sí, sí. Resulta que se sabe o se tiene algún conocimiento por ahí, de que Jesucristo tuvo descendencia con María Magdalena. Efectivamente. Entonces, y vamos, no sería algo tan difícil de creer en un momento dado. Repito, eso es lo que se menciona aquí. Y no se está atentando, como dices, ni contra ninguna religión, ni contra la creencia de nadie. Simplemente es información. Sí, exactamente. O sea, y en un momento dado, pues entienden, ¿no? Dices, bueno, si en un momento dado Jesucristo dormía, Jesucristo comía, Jesucristo… Sí, era un ser humano. Bueno, casi en toda la extensión de la palabra, pues bueno, no sería nada raro que hubiera tenido descendencia. Entonces, de acuerdo a esta teoría, el priorato de Sion son los encargados de cuidar esa línea sanguínea de la descendencia de Jesucristo. Y bueno, para llevar a cabo esto, pues han hecho muchísimas cosas, han llevado a cabo desapariciones de familias enteras, han hecho y deshecho a voluntad. Y algo muy raro, que no se habla y no se vinculan de manera tan directa. Pero el Vaticano como que mantiene una línea muy marcada cuando se comenta algo que tenga que ver con lo del priorato de Sion. Por ahí me parece que tiene que ver… no la he visto, soy honesto, pero por ahí alguien me comentó que tenía que ver con la película del Código Da Vinci. Sí, esta película del Código Da Vinci, donde hablan un poco de esto, de lo que es el priorato de Sion y cuidar la línea de la descendencia, de la supuesta descendencia de Jesucristo con María Magdalena. Repito, se han llevado a cabo muchas atrocidades en contra de muchas personas solamente por cuidar esto. Y se dice específicamente que la descendencia de Jesucristo y María Magdalena se encuentra en lo que era la familia real de Francia. Lo que era la familia real de Francia. Entonces ahí es donde surge todo esto y ahí es de donde parte esto del priorato de Sion, que es bastante interesante. Y bueno, pues otra que más o menos tiene que ver, no es lo mismo, pero van por la misma línea, y esta pues sí realmente ya es de las más… ¿Modernas? …modernas y poderosas. Ahorita que entendamos hasta dónde, qué alcance tiene esta secta, esta sociedad secreta, entenderán de qué hablamos. Su fundador es la secta del Opus Dei, esto significa obra de Dios, imagínense el nombre, obra de Dios. Esta sociedad la funda José María Escrivá, es español, el español nace en España obviamente en la pobreza absoluta, ya conforme va creciendo se dedica a estudiar religión, se ordena como sacerdote, se involucra en lo que tiene que ver con la religión. Pero en su vida realmente hubo muchas cosas turbias, hubo muchos actos de corrupción, hubo muchos actos que lo vinculan con ataques incluso sexuales a otras personas. O sea, no tuvo una vida que digamos impecable y eso era sabido por muchas personas. Sin embargo, de una manera muy rara, de una manera muy extraña e inexplicable, fue en 1992, si no me equivoco, que el Santo Padre Juan Pablo II lo beatifica. Y se ve por ahí muchas imágenes de Juan Pablo II incado ante la tumba de José María Escrivá. Ok, aquí hay algo muy importante, hay algo muy pesado. El Opus Dei, en la actualidad y ya desde hace muchísimo tiempo, que esto surgió a partir de 1900, 1902 más o menos, el Opus Dei es el brazo ejecutor y la mente detrás del Vaticano. O sea, a ese nivel estamos hablando. O sea, la cabeza y la máxima autoridad en este caso del Vaticano, si lo queremos ver así, de la religión católica, pues no es el Santo Padre, no es el Papa, sino son los representantes, es un grupo, es una sociedad secreta que pertenecen al Opus Dei. Y tienen que ver, el Opus Dei tiene que ver, aunque no lo crean, con los planes educativos principalmente de las universidades más importantes en Europa y tal vez también en Estados Unidos. Tienen un poder de verdad impresionante. Esta tendencia misógina, esta tendencia en contra de siempre hacer menos a las mujeres y siempre de tratar de mantenerlas a raya, de no dejarlas crecer en varios ámbitos, se acentuó desde que el Opus Dei toma poder en el Vaticano y obviamente en la religión. Exactamente, cuando toma control, estas actitudes misógenas en todos los países que son católicos toman más fuerza, se manifiestan más. Entonces tienen que ver con la economía, tienen que ver con los planes educativos, a nivel licenciatura y en las universidades, tienen que ver con muchas malas costumbres y malos hábitos que tenemos socialmente hablando. Es muy poderosa esta secta, esta sociedad secreta y bueno, también incurre mucho en la política, se meten mucho en lo que es la política y obviamente muchos políticos que aunque nosotros no nos imaginemos que pudieran estar en un momento dado relacionados con algo religioso, pertenecen a la sociedad del Opus Dei. Es verdaderamente impresionante el poder que tiene esta sociedad. Me descubrieron. De hecho, si está uno involucrado en esto, sí sabe uno que siempre hay una mano negra detrás de todo esto, nada más que muchas veces también no lo puedes comentar. Volvemos a lo mismo del principio. No lo puedes comentar por ciertas críticas, ciertos señalamientos y está prohibido. Es como la… ahí se puede decir que es la pirámide, ¿no? Ellos controlan a los de abajo y luego ellos están controlados por alguien más y así sucesivamente, ¿no? Es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, ahorita las hemos… Puedo decir que hemos ido de importancia, las hemos mencionado, las sociedades secretas que hemos mencionado, hasta ahorita, las hemos ido mencionando de acuerdo a su importancia, de menor a mayor importancia, ¿no? Así vamos. Ahorita… ¿podemos seguir? Sí, adelante, adelante. Ahorita vamos con una sociedad secreta, que no es ni tan secreta, que es la de los Skull and Bones, los huesos y los cráneos, vamos a llamarle así en español. Como podemos ver, su logotipo es un cráneo humano con dos huesos cruzados, así como la típica bandera de los piratas, así de las mercaturas, esa es. Y vemos por ahí el número 322. Ya saben que a los de arriba, a los que se creen dueños del mundo, les encanta la numerología, les encanta jugar con estos, porque también tienen conocimiento de ellos, con estos poderes que contienen los números. La numerología, exactamente. La numerología, exactamente. Entonces, bueno, todo esto tiene algo que ver, esto es realmente, ya estamos entrando a la cúpula más poderosa, a la cúpula con más poder sobre lo que es el planeta. Los Skull and Bones surgen en la Universidad de Yale, así escucharon bien, en la universidad tienen estas como pequeñas logias, tienen como estos pequeños grupos, muy acostumbrados allá en las universidades en los Estados Unidos. Entonces, surge esta sociedad, Skull and Bones, dentro de la Universidad de Yale. Y, bueno, de los fundadores, sé que son tres, no recuerdo bien, no traigo el dato, no recuerdo bien el dato, son tres fundadores dentro de esta universidad. Pero lo más interesante y de manera más contemporánea es lo siguiente. Esta sociedad empieza a tomar realmente poder cuando un ancestro de la familia Bush, ustedes conocen a los famosísimos, George Bush, padre e hijos. Pues, bueno, creo que me parece que es el abuelo, el abuelo de ellos, quien perteneció a los Skull and Bones, obviamente porque estudió en Yale, estudió en Yale, allá en los Estados Unidos. Pero, ¿por qué empieza a tomar fuerza esta sociedad y por qué empieza a hacerse de renombre? Porque se comenta, y bueno, ya saben que si el río suena, es porque algo lleva, ¿no? Entonces, se comenta que el abuelo Bush fue a desenterrar, se dedicaban a profanar tumbas. De ahí también el nombre de Skull and Bones. Entonces, ellos van como encomienda por alguien de más arriba, les dice y les pide que vayan a profanar la tumba de un personaje muy significativo para los nativos americanos, para los indios americanos. Este personaje se llama Jerónimo. Tal vez para nosotros no represente mucho, pero para los indios originarios de América es un todo una figura. Sí, fue una leyenda. Una leyenda. Indio Jerónimo. Sí, exactamente. El indio Jerónimo se enfrentó al ejército mexicano, se enfrentó al ejército estadounidense, en fin. Entonces, les piden que vayan y que profanen la tumba del indio Jerónimo y que traigan su cráneo y dos huesos largos. Y así lo hicieron. Entonces, así fue como se vuelve tan poderosa la familia Bush dentro de lo que son los Skull and Bones. Hacen rituales. Obviamente tienes que estudiar en esta universidad para pertenecer a la sociedad semisecreta de los Skull and Bones. Hacen rituales donde los encierran en ataúdes desnudos y les hacen hablar de su vida sexual hasta ese momento en un cuarto con las luces apagadas y todos los miembros de la secta alrededor de este ataúd los mandan a profanar tumbas. En fin, una serie de rituales de iniciación bastante absurdos, desde mi perspectiva, y bastante raros. Realmente, esta sociedad es muy cerrada. No crean que si ustedes hacen sus ahorros desde ahorita para mandar a sus hijos a estudiar a la universidad de Yale, van a pertenecer a los Skull and Bones. Déjenme abrirles los ojos. Esto no es así. No va a ser así. No va a ser así. Pueden estudiar en Yale, pero nunca se van a enterar de que los Skull and Bones andan por ahí. Estos ya son los hijos, vamos a llamarles los juniors, de los que están en la cúpula de más arriba. En la cúpula de más arriba. Esto, ok, ¿quiénes han pertenecido a los Skull and Bones? Infinidad de senadores, infinidad de congresistas, presidentes, candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, políticos del más alto rango, directores de la CIA, directores de cualquier instancia grande e importante en los Estados Unidos, han estudiado en Yale y han pertenecido a los Skull and Bones. Ok. Ahora bien, estábamos hablando que estos son los juniors. ¿Quiénes son los que están en la cúpula de más arriba? Pues aquí ya es donde Héctor se va a sentir aludido y precisamente nos estamos refiriendo a los Illuminati. Ya que a los Illuminati ya es un grupo muy cerrado, aquí sí no puede pertenecer nadie que no tenga esa línea sanguínea. Aquí los miembros son miembros de esta sociedad a partir de su sangre, a partir de su ascendencia. Es muy cerrado. Son 13, 14 familias, ahí está más o menos el dato, no es un dato exacto, son 13 o 14 familias. rara vez estos personajes muestran la cara ante las cámaras, rara vez dan entrevistas, muy pocos videos van a encontrar de ellos en las redes sociales. Obviamente, pues ya nos estamos refiriendo a lo que son los Rockefeller, a los que son los Rochers, a los que son los Dupont. Exactamente. Exactamente. Entonces, esta esfera que está hasta allá arriba, esta cúpula que está hasta arriba de la pirámide, como podemos ver en esta que se le conoce como el Gran Sello, pues muestra esta pirámide, que precisamente es como lo que nos mencionaba Héctor hace rato, en la parte de hasta abajo de la pirámide, de lo que es la base, pues estamos todos nosotros, los que somos el pueblo, somos los gobernados. Y ya conforme van avanzando estos escalones de la pirámide, pues ya van cada una de las sectas, sociedades secretas que acabamos de mencionar, también algunas personas de otros rangos, están los militares, están los banqueros. Es una gran sociedad. Es una gran sociedad, pero hasta la punta, hasta la punta de esta pirámide se encuentran precisamente los Illuminati. Por ahí hay mucha confusión, hay mucha… bueno, y he tenido también muchas disidencias, mucha gente me ha peleado y me ha dicho que es mentira esto, que porque a través del rito escocés de la masonería que tú puedes llegar a ser Illuminati, bla, bla, bla. Bueno, pues ok, yo te invito que si a través del rito escocés llegas al grado de Illuminati, te inviten a una reunión del Club Bilderberg. Fíjate que incluso en Face ha habido algunas invitaciones a la masonería, ¿no? A los Illuminati, pero sabemos de hecho que todo eso es falso, ¿verdad? porque es una sociedad muy hermética. Una pregunta, Enrique, mira, ya hablamos de las sociedades, de su poder, de su manipulación y hacia dónde van la mayoría sabemos, ¿no? Hacia una… o sea, hacia un poder total, ¿no? Una nueva orden mundial. Exacto. Que se ha manejado mucho. Pero fíjate que ahí del otro lado de la dualidad, ¿no? Estamos viendo el lado oscuro, pero se ha manejado mucho, más bien se ha escuchado y los que estamos un poco estudiando lo que es el nivel cósmico de nuestro planeta, ¿no? Vamos, o sea, cuarta transformación, quinta y todo ese tipo de rollos. Sabemos que ahorita están sufriendo ya los de Trasbambalina, los poderosos, precisamente por esto, como este tipo de programas donde se maneja el despertar de conciencia, donde de alguna manera alguna persona que se acerca a mí y me pregunta de qué voy a hablar, de qué le estoy hablando, le recomiendo algún programa o X, empieza como que en vez de ver el fútbol pues voy a ver el programa, ¿no? En vez de irme a ver esto, que no es malo, vamos, o sea, empiezan a darse cuenta de que siempre hay algo extra, hay algo, ¿no? Entonces, yo a eso le puedo llamar despertar de conciencia cuando nos vamos dando cuenta de que atrás de nosotros, arriba, a los lados, no sé, hay algo muy importante por el cual la rutina cotidiana del ser humano siempre es la misma y la rompes un poquito y te empiezas a dar cuenta de que hay manipulación. Sí, sí, y es por eso de verdad es tan noble y es tan importante la función en este caso que, bueno, que todos los que estamos aquí sentados y más compañeros que se dedican a hablar de estos temas tenemos, por eso es tan importante, por eso debemos de seguir, muchas veces es un camino complicado, muchas veces nos topamos con disidentes, muchas veces nos topamos con escépticos, muchas veces nos topamos con burlas, muchas veces nos topamos incluso con problemas económicos, muchas veces con infinidad de trabas, pero yo creo que es muy importante seguir adelante difundiendo estos temas, Héctor Rogelio Áviz y bueno, pues seguir adelante y como dice Rogelio, vamos por buen camino, es poco a poco, el cambio se está dando, se está manifestando y eso créanlo o no, los de arriba de verdad están temblando, tienen miedo, tienen miedo. Yo por eso ya casi no hablo en esta ocasión, me lo prohibieron, comentarios, rápido les manda saludos, Mario E. Domínguez Murillo de Detención Azteca, saludos hermanos, Azucena Galicia Gómez, hola Avis, Héctor y a todos los diarios cincuenta y uno y excelente invitado, saludos Rogelio, saludos, Miguel Muñoz Reyes, ya hablaron de la secta estelar, nos comenta aquí, y bueno, hay muchos más saludos, nada más que son de diferentes grupos, como ustedes saben, pues lo compartimos y también les quiero agradecer a todas esas personas que nos hacen el favor de compartir el programa porque luego desafortunadamente por hablar de estos temas nos bloquean y no podemos estar con parte y con parte. Es lo que comentábamos. De hecho, ayer vi, tengo la oportunidad de, tiene un programa muy especial aquí en Nuestra Vigo donde está hablando de la censura de ciertos grupos por ahí. De hecho, es lo que quería ver si nos podríamos poner de acuerdo, Héctor, Rogelio y Abby, para un programa específicamente hablar de la censura en primer lugar de Facebook y luego ya de las otras redes sociales porque también en YouTube no están cantando más las rancheras. Exactamente, y de hecho ya, ayer vimos que hiciste de hecho una prueba para comprobar qué era lo que estaba pasando, entonces pues muy, muy buen programa el de ayer. Pues sí, yo creo que sí va a haber otro programa más para hablar exactamente de lo que es la censura de los programas. Igual mandan saludos Javier López, Jazmín Duarte, Maric Selena Jiménez Chapi, Yiquén, Gaby Medina, Leticia Meleté, Ana Catalina Godi de María, Edwin Carrasco. Muchos saludos a todos. Saludos a todos. Activamente, nos quedamos ahora sí a medias porque hay muchísimo material de estos interesantes temas. Vamos a tener muy seguido también aquí nuestro amigo Enrique Estelar donde pues nos está hablando ahora toca de estos temas pero también nos va a hablar de temas de paranormal, el tema de ovnis porque es una de las personas que considero expertas en el estudio de todos estos grandes temas que causa a veces temor, causa admiración, causa controversia. Rogelio. Fíjate que, o sea, yo a veces parezco muy repetitivo en todo pero precisamente este tipo de programas de invitados como Enrique valen la pena porque de alguna manera vas abriendo tu expectativa, ¿no? Vas dándote cuenta muchas veces por ejemplo esto del Face, o sea, lo que te prohíben, lo que no se puede decir muchas veces, lo puedes decir aquí libremente, ¿no? Porque eso de, por ejemplo, del control mental, ¿no? Para mí es muy importante, ¿no? Del control, del sometimiento, de la conspiración, de la religión, del medicamento, de la política, todo eso, son temas muy importantes y con este tipo de invitados como Enrique, ¿verdad? Que nos enseñan, carajo, vale la pena, ¿no? Reyes social, rapidísimo, Enrique, verdadestelar.com, ahí estamos, todo lo que hacemos en Verdad Estelar, ahí me pueden encontrar. Nos vemos hasta la próxima. y nos vemos en la próxima. Saludos.